¡Ah! ¡Ahí está Pinky! Tráeme otro. Pero Pony, ya haberse comido 25, ¿eh? ¡Pony, chocame, traigas otro! ¡Ah! ¡Con permiso! Disculpenos. ¡Ah! ¡Lo siento! No siento nada. Podríamos ayudarte con eso. Ah, hola. ¿Qué hacen todas aquí? Solo escúchanos. Respetamos tu decisión de mudarte a Jackystand. Pero antes queríamos recordarte lo que significas para nosotras. ¿Y cuánto te extrañaríamos si decides vivir aquí para siempre? Voy a volver a Ponyville. ¡Guau! ¡Fue más fácil de lo que creí! ¡Somos geniales! Pinky, ¿qué tienes? Eso es lo que tengo. Creí que venir aquí a escuchar a los grandes intérpretes de Yobidofo no me haría feliz. Pero me hace sentir peor. Yo jamás voy a tocar como ellos. ¿Pony, fan de Yobidofo no cuidar instrumento mientras Jigrid visitar tocador de Jacks? Eh, si no puedo tocarlo, ¿quién puede hacer labores menores para los que sí?